... ...lo cierto es que a veces resulta pavoroso esto de saber... ...las cosas con tanta antelación... ...porque es una especie de ya voy, ya voy... ...que a los pies de la cama estoy mamadita, ¿quién será?... ...la gente de mi generación o la anterior seguro que saben a lo que me refiero... ...y bueno, empieza uno a tener frío antes de que realmente llegue el frío... ...lo cierto es que ya en el día de hoy hemos visto como las nubes han ido... ...ganando terreno, hemos visto otro tipo de nubes... ...no esas nubes media y altas, blancas... ...las que ya estamos más o menos acostumbrados... ...que bueno, esos plumones que hemos hablado en alguna ocasión... ...hoy han sido nubes más compactas y de hecho alguna gotilla incluso... ...incluso ha caído... ...vamos a empezar, vamos a empezar... ...por un lado tenemos el tema de las precipitaciones... ...que empezará mañana... ...y la bajada térmica empezará algo más tarde... ...porque vienen por dos sitios distintos... ...hay una confabulación de elementos... ...que van a hacer este próximo arranque de semana... ...este fin de semana y el arranque de la que viene... ...meteorológicamente digamos desagradable... ...va a ser un tiempo muy frío... ...húmedo y posiblemente también con vientos fuertes... ...una de las cosas que les vamos a explicar hoy... ...porque hemos comentado en más de una ocasión... ...cuando hablamos de las tanas... ...decimos, lo que anteriormente se llamaban gotas frías... ...las gotas frías antes eran... ...eventos... ...potencialmente catastróficos... ...recordarán por ejemplo... ...las de la zona del País Vasco... ...o la zona de Levante... ...en la que realmente había incluso víctimas... ...y cómo es posible... ...bien, estamos hablando de lluvia fuerte... ...de riadas, etcétera, etcétera... ...pero si se sabe con antelación... ...se pueden tomar medidas... ...puede haber algún caso aislado... ...el problema es que se conoce con antelación ahora... ...la ciencia meteorológica ha avanzado... ...bastante en las últimas décadas... ...mucho, sobre todo a nivel... ...de predicción... ...antes una gota fría... ...prácticamente nos enterábamos de que pasaba... ...cuando había pasado... ...o cuando estaba pasando... ...¿por qué? ...pues porque no se refleja muchas veces... ...en los mapas de superficie... ...o sea, si sólo se analizan los mapas de superficie... ...lo que se solía hacer... ...antes se tenían muy buenos datos de superficie... ...pero era más difícil conseguir los datos de altura... ...nos encontramos con que... ...no aparece... ...esa perturbación por ninguna parte... ...cuando tenemos los datos en altura... ...es cuando vemos que realmente... ...pasa algo raro... ...lo vamos a ver hoy... ...de momento... ...lo que vamos a ver es cómo... ...esta imagen es... ...de la 12... ...una, dos... ...vemos la península ibérica... ...durante toda la madrugada... ...bastante libre de nubes... ...vemos como van entrando desde el sur... ...como ven ustedes tenemos... ...esa perturbación... ...entrando desde el sur... ...que a lo largo... ...de la mañana y sobre todo de la tarde... ...perdón, sí que nos ha ido dejando... ...más nubes... ...incluso como decimos... ...alguna gotilla ha caído... ...si rebobinamos... ...vamos a ver cómo... ...aunque poco ordenado... ...vemos cómo las nubes giran... ...en sentido contrario... ...a la aguja del reloj... ...con lo cual... ...lo que tenemos es un centro... ...de bajas presiones... ...ahí lo tenemos... ...como ven ustedes tenemos aquí... ...todas esas líneas de inestabilidad... ...por otra parte... ...tenemos el anticiclón... ...como ven situado... ...eh... ...encima... ...de la zona... ...prácticamente de la Jardena... ...eh... ...que va a entrar viento... ...de componente este... ...en principio... ...pero ese viento va a ir rolando... ...va a pasar a componente... ...nordeste... ...y es... ...el que nos va a traer el mucho... ...mucho, mucho frío... ...de hecho aquí como ven ustedes... ...tenemos viento recogido... ...desde la zona ártica... ...que va a entrar en dirección norte... ...afortunadamente no viento muy fuerte... ...mientras aquí tenemos... ...esas pequeñas zonas... ...de bajas presiones... ...que dirán bueno... ...y esta zona de bajas presiones... ...tan... ...así, tan endeble... ...es lo que nos va a traer... ...tantísima agua... ...eso es lo que se ve... ...en superficie... ...incluso en un momento... ...en el que no se ve nada... ...tenemos esta otra zona de bajas presiones... ...más importante... ...ciertamente... ...en el Atlántico... ...que ya veremos cómo evoluciona... ...como decíamos... ...esto es lo que pasa en superficie... ...pero si tomamos los datos... ...no en superficie... ...sino a cierta altura... ...nos encontramos con esto... ...como ven ustedes... ...esa zona de bajas presiones... ...corresponde a esta... ...pero esta otra... ...dónde está... ...no aparece reflejada... ...en superficie... ...pero sigue en altura... ...esa es la depresión... ...aislada en niveles... ...altos... ...normalmente corresponde con embolsamiento... ...de aire frío... ...también hemos visto en alguna ocasión... ...aquí no se ve tan claro... ...pero le hemos hablado algunas veces de esas... ...hernias... ...dentro de la circulación general... ...o sea, normalmente la circulación general... ...se traza en una línea... ...a un lado están los anticiclones... ...al otro las borrascas... ...pero hay momentos en los que pasa esto... ...aquí todavía no ha pasado... ...pero esto acabará convirtiéndose en una dana... ...porque quedará totalmente aislado... ...de la circulación general... ...como ya ha pasado aquí... ...¿qué pasa con estos embolsamientos de aire frío... ...en altura? ...lo primero... ...que desde superficie... ...no se identifican... ...como ven ustedes... ...aquí no hay razón... ...de ese embolsamiento... ...pero tenemos aire... ...que está subiendo... ...con cierta humedad... ...y se encuentra con una masa de aire... ...mucho más fría de lo esperado... ...con lo cual precipita... ...de manera... ...muchas veces catastrófica... ...precipita muy fuerte... ...son aguaceros muy potentes... ...en forma de tormenta... ...el problema es que como además está... ...desligado de la circulación general... ...puede estar ahí bastante tiempo... ...sábado... ...como ven ustedes... ...prácticamente ya esta madrugada... ...van a empezar las lluvias... ...muy posiblemente... ...y a partir del mediodía... ...las tormentas... ...situación que va a llegar... ...mínimo, mínimo... ...hasta el lunes... ...a partir... ...del martes... ...la situación pues estaría... ...algo más tranquila... ...en el tema... ...de lluvias... ...como decimos... ...precipitaciones generalizadas... ...pero aparte de eso... ...tenemos que tener en cuenta... ...estas alertas por tormentas... ...vamos con la temperatura... ...bueno... ...como ven... ...la cota de nieve a nivel provincial... ...lo más cercano la vamos a tener el martes... ...pero 900 metros... ...queda muy por encima... ...muy por encima de lo que es Pozo Blanco... ...el casco urbano... ...en la sierra... ...lo mismo sí... ...temperaturas mínimas y máximas... ...vamos con las máximas... ...porque como ven... ...van a ir bajando progresivamente... ...hasta el martes... ...el martes va a ser el día más frío... ...con bastante diferencia... ...temperatura mínima... ...vamos a pasar de los 7 grados... ...de esta madrugada... ...al 1 bajo cero del martes... ...una diferencia de 8 grados... ...en 1, 2, 3, 4 días... ...como ven ustedes... ...una bajada no progresiva... ...como ya le decíamos... ...la gran bajada se va a producir... ...del domingo al lunes... ...5 grados de golpe... ...luego se recuperarán... ...pero como ven vamos a seguir... ...como mínimo la próxima semana... ...en niveles de helada... ...velocidad del viento... ...lo cierto es que no vamos a tener vientos fuertes... ...menos mal... ...va a ir rolando... ...en componente suroeste... ...sur, oeste, norte, noroeste... ...es decir... ...desde la zona de Almería... ...el viento va a ir rolando... ...hacia el sur... ...hacia la zona de Portugal... ...y va a acabar soplando... ...desde la zona de Galicia... ...en cualquier caso... ...el viento va a ser flojo... ...para mañana... ...lluvia generalizada... ...cielos cubiertos... ...precipitaciones... ...atención... ...pueden ser localmente fuertes... ...nos podemos encontrar... ...con que en algún momento determinado... ...puede haber aguacero importante... ...y es muy probable... ...que la zona de Los Pedroches... ...a partir de mediodía... ...sean en forma de tormentas... ...o sea la pregunta esta típica de... ...uy ha sido un trueno... ...ha sido un relámpago... ...la respuesta puede ser... ...muy probablemente... ...que sí... ...que lo es... ...la temperatura... ...va a variar... ...muy muy muy poquito... ...podría bajar quizás algo... ...la máxima... ...y la mínima... ...subir... ...al nublarse... ...tendrán a equilibrarse... ...y si tuvimos... ...llegan las precipitaciones... ...el frío... ...llegará un poquito más tarde... ...por mi parte nada más... ...si les apetece y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos el lunes a la misma hora... ...hasta ese momento cuídense... ...disfruten del fin de semana... ...disfruten de la lluvia... ...sean felices... ...y no me salen fieles. ...y no me salen fieles. ...y no me salen fieles. ...más no me salen fieles... ...y no me salen fieles.